No te rindas, levántate, vamos Trate de rendir y me ganamos más Y me levante a como de lugar Vamos a darle mis queridos amigos A Pelikan no le puedo dar De una misión, vámonos Intenté esperar a tu tóxica pero no pude No puede, oh Qué bonito escuchar esta banda sonora Así de jalón Es hermoso, ¿verdad? Para algunos Para algunos Me encanta el jefe, todo Qué robo ¿De qué? ¿Cómo que qué robo o qué? Tengo una pregunta Fui creada para encerrar a Cortana Pero no sé por qué ¿Qué hizo que estuviera tan mal? Era nuestro objetivo Lo entiendo Pero ¿Esto es clasificado? Porque no tengo toda la información Gente Esto es una locura Mira desterrados por todas partes ¿Es Cortana? Es este Se llama El Arma Antes de tu misión Halsey solo dice lo que necesita saber Volar un pelican Directamente a territorio enemigo Nadie se dará cuenta Gran idea, gran dolor Aún no entiendo por qué tuvo que eliminarla Parece que Falta algo importante Alivina qué Se dieron cuenta Todos ellos Veo una estructura de los deserrados Blindada Muy bien blindada Tendrá que esperar, supongo Sí, voy a tener que esperar la conversación Hija ¿Qué tan cerca? Estamos desarmados Y me preguntas ¿Qué tan cerca? Bájanos aquí Uf ¿Aquí? ¿Seguimos con ese plan? Se viene combate Espero que funcione Porque es lo mejor que puedo hacer Es suficiente ¡Aterrizaje de superhéroe! ¿Pollo? Vamos a ver si no hay nada Acá atracito Siempre debe de haber algo Vamos a explorar A ver si no hay algo Pueden encontrar Acá No, no veo ni un cráneo Ni nada así Parecido Escucharía Ya, ya me cayó ¿Qué no sabe quién es el Master Chief? Claro que lo sabe Pero Me cae bien ¿Sabes por qué? Porque es alguien asustado O sea, es obvio Imagínate Eres De toda una flota Junto con el jefe maestro El último Dios Si lo entiendo en parte Mira allá abajo Estamos cerca de la VOA Que detectamos Tú elimina esos monstruos Llévame a esa terminal Y verás de lo que soy capaz Sinceramente Sinceramente me agrada El vato este Porque es un sonso Bueno, no es un sonso Sino que es alguien Que en verdad está asustado O sea, generalmente hemos visto soldados Que siguen al jefe bien Acá Pero ¿Qué dice? Infinity derribada Mientras Le dio esa cosa Aquí sí puedes usar El speakkake Recuerda que cuando estén Así en modo in-game El Yo también De kake kv Dice Nasi estuviera con Master Chief Hasta le pido que me haga un hijo Yo también kake Ah, mira, acá hay un audio A ver, vamos a escuchar el audio Necesito saber cuándo llegaremos al arma Ah, es Lasky ¿Podemos acelerar eso? Me imagino que esta pregunta es para ella, señor Está bien ¿La flota de escoltas está lista? Sí, señor Tenemos seis fragatas muy bien En el grupo de avanzada Confirmado Que avancen a toda marcha Esperemos no quedarnos atrás No me gusta esta espera Aquí somos un blanco fácil Intrigantes estos audios Déjame ver Sí, yo tenía razón Todo lo que necesito ahora Es tener una charla Con los protocolos de seguridad De los desterrados Y por charla Quiero decir Quitarlos de en medio Porque son tontos Y listo Porque son tontos Ahora tenemos una segunda VOA ¿Fuiste tú? Afirmativo ¿Y qué? ¿Pretendes reconstruir la UNSC Pieza por pieza? Esa es su decisión Yo solo intento ser útil Y hablando de eso Cada VOA está vinculada Con la red de combate Y si hago esto Podemos averiguar Lo que los desterrados Están haciendo Por ejemplo Por allá hay algún tipo De puesto de avanzada Desterrado ¿Para qué? Indeterminado Pero está muy bien defendido Así que vale la pena Inspeccionarlo Y hacerlo estallar Y aquí hay alguien Que se describe Como un elemento Que los desterrados valoran Bastante Entendido Okro, bueno ¿Qué es? Interesante Si quieres revisar Durante la última década De la guerra Okro, bueno Dica que KV Bum, bum 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 Ok Hay que ir a salvar A varios A ver Quiero ver lo de este Cuatro que dice Considerado uno de los elementos De infantería Más letales Más letales Del Covenant Tenía a su disposición El ministro De la resolución Que tocó el título De maestro Espadachín Por su astucia Y habilidad En el combate Este objetivo Porta una espada De energía modificada Uh Yo creo que Tengo que elegir A dónde ir Es lo raro ¿No? O sea Siento raro Juego un heito así Porque Vamos a salvar A estos A esos marines ¿Mongus? ¿Mongus? Para ellos Entonces Vamos a ver ¿Qué es esa señal? La entrega De mongus Se aproxima A su zona De aterrizaje Gracias hijo Genial Ya cuando tenga Más vehículos Ya me voy a poder Por algo más Vamos a ver Si no hay nada más Por aquí Allá hay Algunas cositas Ojo Otro audio Pero vamos a escuchar El audio Que yo tengo Mucha intriga De qué pasó ¿Qué va a hablar? No es personal La Infinity Está perdida Toda la tripulación Debe evacuar de inmediato Y llegar a la superficie ¿Qué? Otra ruptura a vapor Con este rato Se entra más rápido De lo que podemos seguirles ¿Qué hacemos Spiderman? Ya oíste al capitán Nos retiramos al hangar Y nos bajamos de la nave ¿Te diriges a la superficie De la nube? Con los desterrados Tras nosotros ¿Crees que estamos Más seguros aquí? Recoge a los heridos Perdimos a la Infinity Nosotros seguimos Que duro Debe haber sido Para todos ellos La verdad Vamos Hay ahí para recargar Armas cinéticas Entonces eso Está bastante bien ¿Pero no amigos Compartir el directo? Yo creo que El carrito es demasiado O sea Yo me puedo ir a pata ¿Qué es que se queda el mongoose? No me tiene ningún constato Recibimos una señal De auxilio De la UNSC La firma sugiere Un escuadrón de Marines ¿Vivos? La fuente no responde Si eso En ese momento Cell sintió El verdadero Interceptanlo por el otro lado, lo ataparemos. Dulce, dulce libertad, donde por eso mucho mejor. Vamos de vuelta. Incluso después de todo lo que han soportado, estos Marines no se rendirán. Nosotros tampoco. Qué buena onda. Qué buena onda. Qué buena onda. Sí, sí, sí. Salvamos a los primeros. Vengan muchachos, vámonos a una zona segura. Síganme, hijos míos. Ahora sí, a cuidar a los Marines, amigo. Mis respetos, joven Marine. Ya está hasta el final, bro. Mis respetos, Stark. Vengan, vengan, vengan. Vamos a la sonda de avanzada y ahí están. DKKV. Dice, viste como clavo justo los memes soy un pro. Soy un pro. Sí, sí. un pro. Un pro... ¿Lista? Yo te vi cara de men. Vengan... ¿Dónde se me vayan a matar? Ese marino no se rompió No se rompió las rodillas Nomás porque A ver, vénganse Y aquí se me quedan No sé cómo marcarles que se me queden Vale, vamos a ver a dónde más podemos ir No me los quiero llevar, sinceramente Puedo ir hacia esta Cuando están bajo tu control Las operaciones La verdad, actividades cerradas Y de no necesidad de ser cercana También sirven como puntos de partida Para viajar rápido Como sitios de reunión De unidades de marín Que te apoyan Y te dañito Eso de envíos de vehículos Y variantes de armas Ok, yo creo que vamos a esta Y después vamos con acá abajo Que es la que es un poco más Que es más Comisión de combate De rescate Este puesto de avanzada Está controlado principalmente Por los deales guerreros Shangeli Y su función principal Es apropiarse del material Del UNSC Me debería ir ahí No primero Pero Está de paso O sea Vamos acá primero Ya nos armamos Ya que los marines Estén más pros Y aquí se me quedan ustedes hijos No quiero arriesgarnos Los amo Los quiero Te amo hijo Eres un crack No lo olvides No lo olvides hijo Eres un crack Vámonos Esto también hijo Que gane No voy No voy No voy No voy No voy No voy ¿Qué es eso? ¿Viene de esa torre de comunicación? Esos rumores Son totalmente falsos No te espantan Están extintos Gracias a la mano de Atrio Dejen de difundir mentiras humanas DKKKV Dice Me reventé a un equipo completo En Elite con Ban Fue hermoso Ah ya Con Ban 6 de 6 Esto te va rindiendo La torre de propaganda Esa base pertenece a los desterrados Debería ser nuestra DKKKV DVE DVE No Yo ya llegué a Campeón 1 en el normal. Y me habría tardado menos de no haber sido que me tocó uno que me hizo la mala onda del... De KKV. Dice, la sutileza no es lo tuyo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuanto más nos acercamos a ella, más fuerte es la señal de auxilio de la UNSC. La fuente tiene que estar adentro. No, 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 no. Vamos a ver las bibliografías. Ah, sí. Tiene una espada especial. Pistola de plasma liberada. Hay varios jefes Hay varios así como que importantes Qué chido Modio de hecho Un mismo Tiene Un nuevo Otro Otro ¿Qué es eso? Otro 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 INF-101, marcar tiempo. Cifrado, Lambda-Ki-Alpha. Hablé con la comandante Palmer y me aseguró que nuestro contingente Spartan está listo. El comandante Sarpong ofrece datos similares sobre nuestra infantería y las divisiones ODSP. El Spartan Loki está en marcha con las próximas etapas de Breaker Trip. Pero siempre me pregunto si abusamos de nuestra suerte. Y ahora, claro, viene mi parte favorita del día. Mi reporte a la doctora Halsey. La doctora es incuestionablemente brillante y capaz, pero a un costo cada vez mayor. Seguían vivos después de la caída del Infinity. Sí, después de la caída del Infinity, ¿no? Porque no, no, no se ha visto nada más de ellos. Estuvo recuperado. Llegada de la Infinity. Es el Capitán Preparativo. O sea, es después de la... Es cuando la Infinity ya cayó. Vale, vamos a... Por el... La base de aquí, Guarnición de rescate. Vamos para allá. Vamos. 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 Wow, sniper ¿Yo no tengo balas? ¿Es en serio? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tengo una nave de refuerzos. Necesito algo ahí. Está en percuera. ¡Vamos! Los desterrados realmente quieren proteger sus depósitos de combustible. Claramente. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Decepcionarlos. Muy bien. Primero debes elevar manualmente cada depósito. Me encanta el jefe como dice, decepcionarlos. No veo. No veo. Ah, me la pegó. Me la pegó bien. Me fui directo a la granada. Sin querer. Y es que no la atiné a él en el pecho para con el gancho. Ah, ok. Desde aquí. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Decepcionarlos. Muy bien. Primero debes elevar manualmente cada depósito. Algo me barco acá. Un tanque. Un tanque. Me gusta. Un tanque. Salvaje ha aparecido. Un tanque. 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 ¡Suscríbete! Veamos quién le quita la armadura aquí. ¿Cómo estás, Danny? Bienvenido. Él dice... ...Motorray? Perdón. No, no es Monterray. Él es de... Perdón, no es de Monterray. Me puedo ir por mi BR, de hecho. No me acuerdo dónde la dejé. Jajaja. Estoy por allá. Ah, ¿quién me está amenazando acá? Uh... Escopetes... Dos balas, pero... Me sirve. Vamos. Quiero por mi BR, aunque mi escopeta no la quiero dejar. No... Me gasto la... El lanzacohetes y ya... ... 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 No es esto, no es esto No es esto Hablan mucho y me hacen y no escucho nada Que rayos No es esto No es esto A la Bessia Se me pusieron crisis ¿Me puedo entrar? A ver no A ver no Pero Como estas Dani Eh De favor si puedes usar el El Speak Para que yo pueda Espero que se haya quedado mi verde aquí No se quedo Ah no si esta ahí Recargamos todo Y me pongo mas Traihan Tengo ya los dos audios Tengo ya los dos audios Una bala Ah no se perdió mi lancer Mi Si Creo que esta es cinética Entonces Acá hay uno de Un saludo Ahí Que ni Que ni Y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay ese sniper no lo vi! Ya lo vi muy tarde Que bueno que vi un punto guardado ¿Cómo estás Dani? ¿Cómo te va? Bruh El único, ¿verdad? Sniper Núcleo Espartan ¿Es el é Sus G!! Núcleo Espartan promotion ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Ahí está. ¿Quién me disparó? ¿Qué está pasando? ¡Forte de seguridad, adelante! Tenemos compañía, jefe. Bueno, más compañía. Parece que los desterrados están desguazando y reparando vehículos aquí. No por mucho. Marco, bahías de reparación. ¡Hagamos esto! ¡Qué buena pondería tienen estos desgraciados! ¡Suscríbete! Me murió uno... Ah, se me va a apagar la tele. Adiós, mijo. Genial, sin querer encontré otra cosa. Hace cuatro días me comuniqué con algunos marines que habían visto a los desterrados recolectando y recuperando material de la UNSC en un puesto de avanzada cercano. Primera vez que veo que hagan eso, pero si los desterrados realmente están tan parados en este anillo como nosotros, puede que tengan pocos materiales y reciclen chatarra de la UNSC para obtenerlos. Obviamente no construirán un tanque RAID completamente operativo con un chasis de Warthog, pero nuestro equipo aún podría ser muy útil si son imaginativos. Esperemos que no lo sean. ¿Estás viendo eso? Un Scorpion M808 y en buen estado. Podría ser útil si te gustan ese tipo de cosas. Ah, me gusta. ¿Dónde estaba? No lo vi. Bueno, pues estaba invisible, ¿verdad? Ah, la bestia. Yo pensando que era un bruta ahí solito. De repente veo al Elite. No lo sé. No lo sé. Hace cuatro días me comuniqué con algunos marines que habían visto a los desterrados recolectando y recuperando material de la UNSC en un puesto de avanzada cercano. Primera vez que oigo que hagan eso. Pero si los desterrados realmente están tan parados en este anillo como nosotros, puede que tengan pocos materiales y reciclen chatarra de la UNSC para obtenerlos. Obviamente no construirán un tanque RAID completamente operativo con un chasis de WhatsApp, pero nuestro equipo aún podría ser muy útil si son imaginativos. Esperemos que no lo sean. Un Scorpion M808 y en buen estado. Podría ser útil si te gustan ese tipo de cosas. Ah, me gusta. Un difficile. Un beso. Un clip de gas. Un 열�� del chasis. ¡Ah! Vamos a ver si no hay nada arriba ¿Equipamiento de excavación? ¿Los desterrados están buscando algo? ¡Ah! Oh, recuperar. Aguas. No, 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 no. No, no, no. Tengo que ir acá, pero como entro. No, no, no. No, no, no. Es bueno ver que se sorprendan, muchachos. Es bueno. Gracias por tu espada, amigo. Creo que con lo que tengo ya me puedo ir a la principal, a la torre esta. Oh, me puedo ir detrás del maestro espadachín con el tanquecito. ¿Para dónde vamos? Vamos, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde, amigo? ¿Para dónde, Kake? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Son marines? Sí, órale Vamos detrás de usted, señor Estoy listo, ¡vamos! ¡Esto lo voy a disfrutar mucho! ¿Cómo estás, Dani? Vamos allá arriba Muy bien, Taurus Cúbran el flanco Mételo Piquina detrás de nosotros Y yo estaré al frente ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¿Tenemos alguna idea de nuestras bajas? ¡Muévanse! 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 Más que apropiado. Mira ese lugar. La señal viene del interior de esa estructura principal. En algún lugar de la cima vamos a necesitar encontrar una forma de entraje. Aquí hay un cráneo. El sitio de esta arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no es lo que pasará! Adiós, hijo. Potente ¿Está potente, sí o no? Ok Vamos a tener que aplicar ¡Hola! ¡Hola, Lucas! Voy a tener que saltar de ahí Y después volver a tratar de elevarme por encima Va a estar bueno ¡Vamos, vamos, vamos! Más eficaz Terminar la misión sería importante ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver. 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 ¡Gracias! Todas las salidas están habilitadas, creo. ¡Ah, perdón! ¡Vámonos! 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 ¡Ah, hemos escuchado esos audios! ¡Wow! ¡Qué onda, Chucky! ¿Cómo estás, bro? Muchas gracias por ese invitazo. ¿Cómo te va, bro? ¿Cómo estás, Chaka? ¿Me cienes diarias a la División? ¿Qué tal usted, papu? Todo de lujo, bro. Es lo que se esperaría de un elite que se especializa en tortura. Todo por ahí, por esas recargas. Oye, Chaki. Ahí estoy haciendo un sorteo, bro, por si quieres participar. Arriba. 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 Gracias. Está en mi Instagram. Si pones Instagram, te sale en mi Instagram y ya puedes ver. Está en mi Instagram. Ya está allá arriba. Voy a bajar por balas. Spartan Griffin. Oh, Spartan Griffin está vivo. Necesito bajar para encontrar una recarga. Uy, el Spartan Griffin está vivo. Ya veo un... Pa. Ya odio. Cáncer del Spartan Griffin. Un Julius salvaje no ha aparecido. Más o menos, más o menos, mi buen chucky. Ah, pero ya no tengo para recargar. Lo único que tengo es que voy. ¿Qué onda, Julius? Bienvenido, bro. ¿Cómo te va? Aprendernos a este vos. ¡Gracias! Tardo un poco más en recargado. Winnie se llama Winnie. No hay nada. ¿Dónde serás quebrantado? Es donde entregarás tus secretos. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Cuánto tardaron de explotar? Los desterrados siguen con su marcha. Deja ahí niña. No hay nada. No se arrepentieron. Podría venir de cualquier parte. Híjole, me fué con esa granada directamente. Todos quieren ver eso desde hace mucho tiempo. Las paredes se replegaron. Podría venir de cualquier parte. ¡Suscríbete al canal! 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 Con tu mora, percibo miedo, excelente. Ah, no. Como era de esperarse. No sé si me pones bastante en conflicto. Las paredes se replegaron, podría venir de cualquier parte. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bien! Ah, ah, ah. Su sensor de amenazas puede ayudarte a localizar a un chateón. ¡No! ¡Es acá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está por acá? 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 Ya puedo subir hasta allá, en el aporte de arriba está un cráneo, creo que apenas me salió una imagen que vi, no es spoiler, pero después de ir a esta torre, vayan hacia acá, y gracias. Agradece, los otros cráneos fracasen y encontrarlos. Es complicado subir, ¿eh? Gracias. 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 Ay, ya me sudaron mis manos un montón. Tampamos hacia atrás y agarramos lo primero que sea. No se puede. Hay algo por acá, por frente. No se puede. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde están? ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡No! 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 ¿Estás segura de enviarlo solo, doctora Halsey? Si todos hacen su trabajo correctamente, John no estará solo, capitán. Solo cuestiono el propósito de separarlo del equipo azul. Ese no era el plan inicial. Los planes cambian. Tengo algo más en mente para el equipo azul. Yo también. Por eso aprovechamos su disponibilidad inesperada para apoyar en otro lugar. No recuerdo haber aceptado la reasignación de nuestros mejores Spartans. Mis Spartans. Hara una operación que ni siquiera conozco. Los planes cambian, doctora. Tascia ha aplicado la... Con eso va a estar. Veo a capturada. Parece que estamos justo en el borde de la isla. Un trozo de lo que solía ser una sola estructura contigua. Un... El pinche Fer ZT. Salvaje ha aparecido. No estás broma. No estás broma. Nuestra misión nos dirige hasta acá, verdad, de excavación. Hay que ir a rescatar más marines. Ideal sería bajar hasta acá. Pues acá. Vamos a ir por acá y los marines de aquí y acá. Yo creo que esta zona también sería bueno ir los esperando. ¿Estás? Hay bastante que hacer aquí en esta parte de abajo. Yo creo que ahí va a ser el final, ¿no? Muy grande esto. El recorrido del juego llevamos desde aquí. Desde aquí. Estas zonas. Quedan las zonas mejoritas. De tres. Este es el sensor de amenazas. Ok, en un 50%. Messi. Hay que ir pidiendo más armas, cositas. Entonces hay que ir esperando más cositas. El gancho dice... Bueno. Bueno. Vale. 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 No, nada. Ay, pero ya nuestros marines ya están armaditos y todo. Ah, que nos viera. Aquí puedo sacar más, ¿no? Aquí va. Aquí va. Aquí hay aquí. Directo de ganarme. Vale chat Yo creo que es buen momento de dejarlo hasta acá Este Ahí nos estaremos viendo bros Ya de mañana ya más Le estaré dando yo creo que un poco más Recio al Al directazo Entonces este Vamos a hacer raid Vamos a hacer raid a alguien No tenga nadie Vamos a ver Como les va Este hoy voy a descargar Los dos videos para que ya mañana Ya los esté empezando a subir a youtube No tan editados pero Yo creo que todo lo que se está llevando En la campaña es bastante importante Entonces este Vamos a ver A ver que tal nos va Vamos a hacerle raid A este pana Vengan a los chistes que hacen Apenas va iniciando Un poco Ya tiene pocos seguidores Tiene 51 seguidores Vamos a hacerle el día al pana Vale Este Los que se nos han quedado a apoyar a la raid Se le agradece mucho Bueno muchas gracias Gracias Kaj por estar aquí Chaki Muchas gracias Hoy fuimos poquitos Yo creo que porque Generalmente piensan que los Los jueves no hago directo Pero pues Espero que se hayan pasado muy bien Y nos vemos en la próxima Sale Sale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!